BOSTONRD.COM Exclusivo para BOSTONRD.COM BOSTONPRD.COM 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 ¿Cuándo se va? ¿El martes ya? ¿Martes? Martes para abajo. Haciendo videos de Puerto Rico para BOTON, de Puerto Rico BOSTONRD.COM BOSTONRD.COM Rally efectivo. Efectivamente. Papi va riendo la bruja y todo el tiempo. Ready, ready. Vengo ahora a buscar la cuarta. Bien. Tranquilito. Un traguito, una vainita, heavy. Para la gente de Puerto Rico. Por allá vamos a estar pronto, si Dios quiera. Haciendo un par de meneitos. En enero, en enero te recomiendo que vienes para verlo. No solo a la modelo del video. ¡Ey! ¿Qué dice amiga? Una payolista. Una payolita. Egrin. Vicky Inglis, mi amigo. Ven aquí, por favor. Tengo una pregunta para ti. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Ah, puertorriqueña, dime a ver. Una payolista, ven acá. Oye. No lo vi, no lo vi. ¿Y para quién es ese? Para la gente. Uno para los tigres. No, eso es para mí, ningún tigre. ¿Cómo es eso? Ay, mamá. ¡Ey! Allá. Suelta todo. Un saludito al... ¿Cómo se llama? Mira, relax. Dame la extensión. Ven a buscar la extensión. Extensión. Ah, y bien es. Extensión. Ah, y bien es. Ven a buscar. Extensión. Vonton RD. Rally aquí, me voy. Chequeamos. Y vamos allá. Vonton RD. Vonton RD. Ay, señor. Adiós. Adiós. Adiós.